No hay razón para dudar de tu poder No hay razón para dudar de tu amor Te has mostrado en toda la creación Obra de tus manos somos oh mi Dios No hay razón para dudar de tu poder No hay razón para dudar de tu amor Señor tú eres grande Digno de luz Señor tú eres digno de adoración Señor tú eres santo Poderoso Dios Señor hoy te cantamos con todo nuestro corazón Te has mostrado en toda la creación Obra de tus manos somos Oh mi Dios Oh mi Dios No hay razón para dudar de tu poder No hay razón para dudar de tu amor Señor tú eres grande Digno de luz Señor tú eres digno de adoración Señor tú eres santo Poderoso Dios Poderoso Dios Señor hoy te cantamos Con todo nuestro corazón Con todo nuestro corazón Aleluya Eres bueno rey Tu grandeza es para siempre No hay nadie No hay nadie Como tu Señor Se puede adorar En sus propias palabras Puede levantar su voz Y cantar una vez más Con nosotros Señor tú eres grande Digno de luz Señor tú eres digno De adoración Señor tú eres santo Poderoso Dios Señor hoy te cantamos Con todo nuestro corazón Mi Dios Señor tú eres grande Digno de luz Señor tú eres digno De adoración Señor tú eres santo Poderoso Dios Señor hoy te cantamos Con todo nuestro corazón Señor hoy te cantamos